Música Nació más pobre que el pobre, pero el valor le sobraba Desde muy chico el muchacho, su valentía demostraba Dándole muerte al mafioso, que a su padre le matara Y que también a su madre, el cobarde maltrataba Música Así se dieron las cosas, así lo quiso el destino Le hizo un favor a la mafia, matando a aquel individuo Después hubo reacomodos, Julián quedó protegido El tiempo pasó volando, Juliáncito había crecido Su madre le dio la espalda, también Juanito su hermano Se fueron a California, y de Julián se olvidaron Música Por culpa de sus negocios, oficio que rechazaron Julián se hizo poderoso, Juan soldado americano Cada quien por su camino, al destino desafiaron Las malas noticias llegan, cuando menos lo esperamos Música Desaparecido en guerra, Juan Pérez es declarado Allá por lejanas tierras, su pelotón fue emboscado Su madre no se consuela, y a Julián la ha procurado Que tú eres muy poderoso, se dice por todos lados Que nadie puede contigo, que todo tienes comprado Si quieres que te perdone, te voy a hacer un encargo Tráeme de vuelta a mi Juan, y lo quiero sano y salvo Música Julián volvió a sus terrenos, y armó un comando de muerte Había llegado el momento, de a su madre responderle Su brazo derecho eladio, le coordinó todo al jefe Pero antes de alzar el vuelo, fue a la tumba de Malverde Volaron hasta Turquía, la chacha los hizo fuertes Era una misión suicida, a Irak tenían que hacer frente Pelearon por varios días, corrieron con mucha suerte Y rescataron con vida, a Juan el Soldado Pérez La sangre de la familia, el poder de los poderes ensureé Carroca los El sting Gracias por ver el video